Hoy estimamos que en Colombia se pueden encontrar más de 63.000 especies, las cuales representan casi el 10% de la biodiversidad del planeta. Para poder apoyar las distintas estrategias de conservación, gestión y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios, es necesario saber muy bien qué zonas del país habitan. ¿Dónde se encuentran las especies? Mediante procesos estadísticos e informáticos que relacionan los datos recolectados durante las observaciones en campo con variables ambientales, se desarrollan mapas o modelos de distribución que nos indican dónde podrían encontrarse. Estos modelos pueden tener un mayor o menor grado de error que depende tanto de la calidad inicial de los registros biológicos como de la información ambiental y climática con la cual se desarrolla el modelo. Para reducir este grado de error, Biomodelo se integra el conocimiento de personas expertas a los modelos estadísticos mediante un proceso de ciencia abierta y colaborativo. Estas personas se organizan en grupos de interés que realizan una curaduría de los registros biológicos existentes. Con la información revisada, se genera un nuevo modelo estadístico, el cual puede ser complementado y editado para que sea aún más preciso. En caso que existan pocos registros sobre una especie, estos grupos pueden crear nuevos mapas o publicar aquellos que hayan resultado de sus propias investigaciones. Finalmente, pasan a calificar las hipótesis de distribución disponibles y validan los mejores mapas de distribución para cada una de las especies. Biomodelos asocia a más de 500 expertos en diversos grupos de trabajo mediante un portal web que tiene por objetivo desarrollar progresivamente el Atlas de la Biodiversidad en Colombia, el cual puede ser consultado y descargado por cualquier persona de manera libre y abierta. Conoce y contribuye ingresando a biomodelos.humboldt.org.co Biomodelos. Mejores modelos con el apoyo de expertos.